Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Mateo 8, 5, 17 En aquel tiempo, al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó diciendo Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos Dícele Jesús, yo iré a curarle Replicó el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano Porque también yo que soy un subalterno tengo soldados a mis órdenes y digo a este Vete y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo adesto y lo hace Al oír esto Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande Y os digo que vendrán muchos de Oriente y de Occidente Y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera Allí será el llanto y el rechinar de dientes Y dijo Jesús al centurión Anda, que te suceda como has creído Y en aquella hora sanó el criado Al llegar Jesús a casa de Pedro Vio a la suegra de este en cama con fiebre Le tocó la mano y la fiebre la dejó Y se levantó y se puso a servirle Al atardecer le trajeron muchos endemoniados Él expulsó a los espíritus Con una palabra Y curó a todos los enfermos Para que se cumpliera el holáculo del profeta Isaías Él tomó nuestras flaquezas Y cargó con nuestras enfermedades Palabra del Señor Vemos en esta palabra Cómo el Señor centra el tema en la fe ¿Cuántas veces pedimos y parece que Dios no nos atiende? ¿Y eso que sabemos que Dios siempre nos escucha? Eso es lo que acostumbramos a decir Los católicos o cristianos de una fe normal Que practicamos la fe con los ritos Asistiendo a la Eucaristía A los sacramentos Pero normalmente teníamos la queja esencial De que Dios no hace lo que nosotros pedimos Jesús en un momento de su palabra No en esta, en otra de sus predicaciones Dirá No pedís de acuerdo a mi voluntad Por eso el Señor Enseñó a rezar a sus discípulos Con el Padre Nuestro Cuando ellos le pidieron Señor enséñame a rezar Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Y ese hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Es lo que decimos Cada vez que rezamos el rosario En todos los Padres Nuestros Cada vez que rezamos el Padre Nuestro Cada vez que vamos a la Eucaristía Antes de comulgar Pero luego se ve que tenemos Una gran dificultad Para hacer la voluntad de Dios Tal como Él la disponga Sin aceptar que todo lo que Dios nos da O todo lo que sucede en nuestra vida Dios lo hará servir Para nuestra salvación Y aquí está La llave de la cuestión Comentando con los hermanos Que estamos aquí Os lo he dicho alguna vez Las últimas semanas No escogemos el Evangelio Pero sí cada cual predica Según le unge el Espíritu Santo Y llevamos muchas semanas Hablando de hacer la voluntad de Dios Seguramente porque nosotros no lo hacemos Y quienes nos escuchan tampoco Porque es lo que más nos cuesta Hacer la voluntad de Dios a veces Yendo a cuidar a un enfermo Cien veces seguidas Lo hacemos porque bueno ¿Qué vamos a hacer si no? Pero en las cosas más cotidianas Nos cuesta mucho poner a Dios Por delante de todo lo demás Y aquí dicho esta introducción Debemos centrarnos en el centurión Primera característica del centurión Tiene una fe humilde Y la humildad es la puerta de la fe ¿Por qué tiene una fe humilde? Primero Hay que saber una cosa Que sucedía en aquel tiempo A centurión era un hombre Que mandaba a 100 soldados romanos Por tanto Pudiera haber ido a Jesús Y decirle Ven y cura a mi criado No, lo pide Lo ruega Con humildad Segundo Estaba prohibido Que un ciudadano judío En aquel tiempo Entrara en casa De un ciudadano romano Y Jesús lo sabía Pero Jesús Dice En el evangelio Que Va a ir A curarlo Sabiendo Que estaba prohibido Pero Entonces El centurión le dice Señor No soy digno De que entres En mi casa Di una sola palabra Y bastará Y bastará Para sanarlo El centurión Es tan humilde Que le interesa Tanto Que el Señor Quite El sufrimiento De su criado La parálisis Que tiene Que no quiere Ni poner al Señor En problemas Pero sí que sabe Que él Forma parte De la divinidad Que Dios No es un curandero Que Jesús Es alguien Que representa Y encarna A Dios Porque La fe Que tiene De humildad Llega hasta El punto De decir No hace falta Que vengas A mi casa Si yo sé Que tú puedes Hacer esto Curar A mi criado Esta actitud Es la que Debemos Tener Y es la que Muchas veces No tenemos Hasta el punto Que La iglesia Ha decidido Poner En el momento De la comunión Estas Palabras Del Centurión De Cafarnaún Para El momento De la comunión Para mostrar Al Señor Antes de comulgar Señor No soy digno De que entres En mi casa Y que Estamos Diciendo Con esto Todo lo que Dios me da No es un derecho Es un don Gratuito De él Como dice San Pablo En Dios Todo Es gracia Y Lo decimos Cacareando Como el Hágase Tu Voluntad Pero No lo Vivimos No vivimos En nuestra Vida Que El café De esta Mañana Que El compartir Con nuestra Familia Que no haya Habido Ningún Problema Que El haber Salido A pasear Que El poder Presenciar La creación Es un don Gratuito De Dios Para nuestra Salvación Y ese es Nuestro Problema Acudimos A rituales Pensando En el Mérito Y en cambio No hacemos Y no tenemos La actitud Humilde De saber Que la puerta De la fe Es Dependo De Dios Creo A Dios Y confío En Dios Sin él No puedo Nada Y eso Para todo Incluso Para hacer La comida Del día Siguiente Las amas De casa A veces Mi esposa Ya sabe El menú De cada día Pero lo que no sabemos Es si ese día Se podrá hacer Ese menú O surgirá Un inconveniente Y deberemos Comer en otro lugar Aunque se haya Hecho la comida Por lo tanto En la vida El hacer La voluntad De Dios Está siempre Abierto A que Dios Sabe Todo Lo que Sucede A nuestro Alrededor Todo lo que Nos puede afectar Y como Él Nos quiere Salvar Señor No soy Digno Que entres En mi casa La respuesta Del centurión Es esta ¿Son estos Tus sentimientos? ¿Es así Tu fe? Solo la fe Puede captar Este misterio Esta fe Que es El fundamento Y la base De cuanto Sobrepasa A la experiencia Y al conocimiento Natural Eso Es lo que Decía San Máximo Solo la fe Puede captar El misterio De Dios Esta fe Que es el fundamento Y la base De cuanto Sobrepasa A la experiencia Y al conocimiento Natural La fe De caminar Sobre las aguas Y no ver Pero creer Que el misterio De Dios Como le ha dicho Jesús A los apóstoles Cuando el joven Rico No pudo Venderlo todo Y seguirlo Y eso Que era un convertido Pues eso Jesús Jesús Sabe Todas nuestras Imposibilidades Y como ha dicho Jesús En aquel momento A sus apóstoles Es más fácil Que un camello Pase Por el agujero De una aguja Que un rico Entre al reino De los cielos Y nuestras riquezas No son solo materiales Son Todos los apegos Que tenemos Y que no nos dejan Ir con humildad Al Señor Como fue al centurión Que hubiera podido Siendo del imperio romano Tener los mejores Médicos De la época Pero centurión Sabía que los Sufrimientos Que padecía Su criado Solo se lo podía Quitar Jesús Jesús le dice Anda Que te suceda Como has creído Y sanó El criado En aquella hora Dice el Papa Francisco Jesús Se maravilló De la fe Que tenía Este centurión Había emprendido Un camino Para encontrarse Con el Señor Él se puso En camino Para encontrarse Con el Señor Para que hiciera El milagro Nosotros Nos ponemos En camino Eso lo digo yo Nos ponemos Cada día En camino Para encontrar La voluntad De Dios Para ese día O ya tenemos Nuestro programa Que va aparte Como La inteligencia Artificial Que Ejecuta Todo No ejecuta El misterio De Dios Y nunca lo podrá Ejecutar Dice el Papa Ese camino Que hizo El centurión Para encontrarse Con Jesús Lo hizo con fe Pero esto No solamente Es lo que le pasa Al centurión Dice el Papa Él ha encontrado El Señor Pero tiene La alegría De haberse Encontrado Con el Señor Él ha encontrado El Señor Pero se ha dejado Encontrar Por el Señor Ha Realizado Lo que su corazón Le había puesto El mismo Dios Y Por tanto Por eso Se cumple La voluntad De Dios Todos los hombres Están llamados A entrar En el reino Anunciado En primer lugar A los hijos De Israel Este reino Mesiánico Está destinado A acoger A los hombres De todas las naciones Por eso Jesús dice Vendrán De Oriente Y de Occidente Pero son los Los que hagan El camino Para encontrarse Con Dios Para encontrarse Con Jesús Podrán Entrar Es necesario Acoger La palabra De Jesús Para Entrar En el reino Lo dice El catecismo De la iglesia Católica En el número 543 Por lo tanto Vemos aquí Como Hay Una cuestión Concreta La cuestión Más concreta Es que La fe Con que Hagamos Las cosas No es una fe A ciegas Es una fe De dependencia Del Señor De saber Que el Señor Está con nosotros Todos los días A nosotros Nos gusta No sentirnos Solos Aunque estemos Muy acompañados A nosotros Nos gusta No sentirnos En tal estado De ánimo O en tal otro Pero Tú crees Que el Señor Está contigo Todos los días De la vida Aunque no Lo sientas La madre Teresa De Calcuta Estuvo 30 años Sin sentir La presencia De Dios Pero ella Creía Que estaba Con ella Todos los días Y ahí está La obra Que hizo Santa Teresa De Calcuta Entonces No se trata Por tanto De una fe ciega Sino de la fe De saber De saber Que Dios Cumple Todo lo que dice A veces El Señor Se hará presente Con signos Y a veces No se hará presente Y Nuestra actitud Para que Dios Para que Dios Haga milagros Es muy importante Dirá luego Que la suegra De Pedro Nos dice Este evangelio Fue curada La suegra De Pedro Fue curada Jesús Jesús La cura De una fiebre Que no es Ninguna enfermedad Pero pongámonos En los tiempos De Jesús Donde la fiebre Podría dar Enfermedades Que acabaran Muy mal De todas maneras Por tanto Jesús Quita el mal Y quita El síntoma Que es la fiebre Y automáticamente Cuando uno Se encuentra Jesús Con Jesús Que hace La suegra De Pedro Se pone A servirlo De toda Acción De Dios Debería Venir Una acción De gracias Nuestras Esto no sucede Siempre Y Dios No se desdice De lo que ha hecho Nos da libertad Pero se entristece Porque lo que Estamos diciendo Es yo Merezco El trabajo La vida La casa Yo lo merezco Todo Y por eso En esta palabra De Mateo Dirá Que algunos Que creen Irán A ese lugar ¿Eh? Donde Será Será El llanto Y el rechenar De dientes Los hijos Del reino Serán echados A las tinieblas Porque habrán Rechazado Al Señor Sin creer Que todo Todo depende De Dios Y sobre todo La salvación Para vivir Con él Toda la eternidad Y que por lo tanto No se trata De hacer Solo cosas Por Dios Sino dejar Sino dejar Que Dios Haga cosas En nuestra Vida Actuando En cada Momento Según Él nos vaya Mostrando En la escucha Silenciosa Y cotidiana De nuestro Pobre oración Haciendo silencio Para que con El corazón Limpio Podamos Caminar Y él Actúa Siempre El Señor No quiere Que Nos esconderemos Pero un joven Rico Optó Por no seguir A Jesús Pese a estar Convertido Y Jesús Se quedó triste Jesús Cuando nosotros Le fallamos Llora No por él Por nosotros Porque él Desea Rescatarnos A cada Segundo Y vuelve A venir Tras nosotros De Muchas Maneras Y fijémonos Que Esa actitud De humildad Es la que Al final Del evangelio Hace que Mucha gente Le lleguen Endemoniados Y expulsa A los espíritus Con su palabra El poder De la palabra De Dios Es la única Que puede Expulsar El espíritu Del mundo Si nosotros Acogemos La palabra De Dios Y pronunciamos Palabras Del evangelio Viviéndolo En nuestra vida Expulsaremos El mal De nuestra vida Si no No Es como Cuando uno Saca el polvo Y no ve bien Que al cabo De un rato Volven a ver Las pelusas Y aunque lo saque Está igual Si no Pronunciamos Palabras Del evangelio Con nuestra Propia vida Poniéndolo En práctica No Podremos Sacar El mal Señor No soy Digno De que Entres En mi Casa Vivamos Eso que Decimos En la misa No soy Digno ¿Por qué? Porque no Tengo Ningún mérito Porque todo Lo que tengo Es tuyo Tuyo es Y a ti Te lo doy No sé Cómo gestionar Todo lo que Tú me das Señor Ven Y ayúdame En Camino Católico Tenemos un testimonio De Fernando Baena Que es un hombre Que hace muchos años Tuvo un accidente De circulación Y quedó Totalmente Paralítico Este hombre Explica Cómo siendo Joven Padeció aquello Estaba separado De la iglesia Y cómo Preguntándose Por qué Cómo me ha pasado A mí esto Vio como el Señor Se le hacía presente En su vida Dios no quiere Que tengamos accidentes Pero Dios Cuando Se produce un mal En nuestra vida Él quiere venir Siempre A nosotros Él quiere venir Siempre a nosotros Y eso es lo que cuenta Este Fernando Baena De cómo Pasados 50 años Desde ese accidente Cómo él Vive en la felicidad Completa Con toda su familia Y eso que ahora Después de haber pasado El COVID Él resulta que Le deben dar Cinco vueltas En la cama Cada noche Los hijos O la esposa Para cambiarlo De posición Pero él Vive en el Señor Desde entonces Y dice Doy gracias a Dios Por todo lo que vivo Y tengo una alegría Que jamás hubiera imaginado Entonces Esta es la cuestión El mal Nos quiere Apartar de Dios Y que nos sintamos Condenados Dios Dios nos quiere salvar En medio del mal Siempre Y expulsar al diablo Haciéndonos Vivir su vida Fijémonos Lo que he contado Antes Que lo he dicho Como una anécdota Jesús Jesús Sabía Que no podía Entrar en casa Del centurión Y en casa Y el Jesús Dice Voy Eso es una incoherencia Bueno No se puede saltar La ley El Señor Ya habló De eso Delante De todos Los que querían Condenarle Cuando Curó al hombre De la mano seca Y dijo Está prohibido En sábado Dar de comer Al burro Está prohibido En sábado Hacer Y en cambio Un hombre Que está enfermo No se puede curar Jesús Va a curar Incluso A los que no Tenían fe Para atraerlos As de así Y eso es Lo que quiere hacer Con los que creemos Atraernos A la fe auténtica Que es Una relación Permanente Con él Para dejarnos Hacer En la vida Cotidiana Todo lo que Él desea Que pueden ser A veces Milagros De curación Como El de El criado De personas Que sufren Y sufren Y sufren Y sufren Y no saben Y no saben Cómo hacerlo Ayer Alguien Me contaba Que desde los 12 años Tiene un grave Sufrimiento Y que no se lo puede Quitar de encima Sufre una gran soledad Y hace cosas Que sabe Que no son Adecuadas Para el amor Y cómo Y cómo sufre Y qué hay que decirle A una persona De esas Ven a mí Que te haré unos masajitos Sí Haremos intercesión Pero ve A Jesús Arrodíllate Ante él O ponte de pie Si quieres Pero dile Señor Estoy aquí Y no puedo Solo tú Puedes curarme Y cuando lo haya hecho Demos gracias No hagamos Como aquellos leprosos Que nueve No volvieron Y Jesús Ha preguntado Al único Que volvió ¿Dónde están Los otros? Esos son Los que irán A las tinieblas Porque libremente No han seguido Unidos al Señor Sino que cuando Han conseguido Lo que Dios quería Lo que querían De Dios Entonces Han hecho servir A Dios Para sus intereses No han hecho Servir a Dios Para lo que Dios Quiere Que lo hagamos Servir Que es para Dejarnos amar Por él Para aprender A amar Cada día Más y más Y para crecer En el amor Hacia él Y hacia los demás Para que seamos Imagen suya Y para que Todo el mundo Vaya a sus pies Y pueda curarlos Y de oriente A occidente Llevarlos Con nosotros A la vida eterna Señor Que eso se haga En nosotros Que la Virgen María Tu madre Que supo Llevarlo a cabo Haciendo tu voluntad En silencio Y siguiendo tus pasos Interceda Por nosotros Ven Señor A darnos La fe Del centurión De Cafarnaún Amén La fe